en esta primera parte del vídeo te voy a enseñar a hacer esta parte blanca que va en el centro de la cara de nuestro pingüino esto aquí quiero que entiendas totalmente cómo se realiza este tipo de roseta en una segunda parte haremos el cuerpo y tendremos totalmente terminado nuestro pingüino bueno el día de hoy vamos a utilizar el siguiente material hojas negras hojas blancas hojas naranjas pegamento blue mono lápiz tijeras un exacto y una regla que no aparece aquí vamos a empezar con las hojas blancas para esto vamos a tomar una de ellas y vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar la hoja y la vamos a doblar por la mitad listo la tenemos doblada lo que vamos a hacer es marcar dos centímetros de manera vertical en la hoja y trazar una línea aún no he recortado mi hoja porque voy a aprovechar este momento para hacer el recorte y eliminar estos dos centímetros vamos a tener piezas como estas para hacer esta primera parte vamos a utilizar cuatro piezas de estas vamos a tomar una de estas piezas y vamos a marcar dos centímetros vamos a generar un puntito o una rayita y vamos a volver a marcar dos centímetros para posteriormente marcar una línea como en todas las rosetas esta línea en la que nos va a permitir hacer los dobleces correctamente y que salgan desproporcionados esto lo vamos a hacer en nuestras cuatro piezas y listo tenemos nuestras cuatro piezas ya dobladas en forma de acordeón o pequeños gusánitos lo que vamos a proceder es hacer lo siguiente vamos a tomar dos y vamos a colocarle pegamento para poder unirlas ojo únicamente estas dos primero en esta parte es muy importante que tú pongas totalmente atención vamos a abrir este gusanito que está formado por dos piezas y vamos a marcar en las esquinas inferiores dos centímetros vamos a marcar del otro lado igual en la esquina inferior otros dos centímetros ya que tenemos marcados estos puntitos vamos a hacer lo siguiente vamos a generar una línea curva en los inferiores de esta pieza lo que yo hago es estirar con una mano y marcar una pequeña curvita de abajo hacia el punto que yo marqué de dos centímetros y nos debe de quedar algo como esto o sea no es nada complicado únicamente es que pongas atención a este procedimiento para que puedas realizarlo lo que voy a hacer es medio doblarlo por la mitad para que al momento de yo cortarlo los dos lados me salgan de una manera simétrica no es nada complicado la verdad corto y nos va a quedar una figura como esta la única diferencia es que ya no es totalmente recta sino que lleva una curvita pequeña abajo la vamos a volver a doblar y vamos a tener una pieza similar a esta vamos a proceder a tomar nuestros dos gusanitos que habíamos apartado y lo que le vamos a hacer a estos es lo siguiente voy a tomar mi regla y voy a marcar 2 centímetros igual en la esquina inferior de la hoja y en la posterior no voy a marcar nada lo que yo quiero generar es una línea sesgada que vaya desde los dos centímetros hasta la esquina de nuestra hoja y recortar esto que estoy marcando vamos a tener una pieza como esta y la vamos a poner de un lado vamos a proceder a hacer lo mismo con la siguiente hoja el procedimiento es totalmente el mismo vamos a marcar 2 centímetros lo vamos a unir con una línea sesgada y nos va a quedar una especie de curvita pero que vamos a necesitar para hacer el efecto del centro de la cara de nuestro pingüino vamos a acomodar estas tres piezas de la siguiente manera para que posteriormente estemos seguros de tomar el pegamento y ahora sí colocarlo y proceder a fijarlo totalmente ya que lo tengamos acomodado vamos a darnos cuenta que por la parte de arriba tenemos una línea recta y por la parte de abajo tenemos una línea con diferentes curvas ahora sí vamos a tomar nuestro pegamento y vamos a colocar las hojas como estaban anteriormente vamos a volver a doblarlas para no perder la forma y nos tiene que quedar una pieza similar a esta esta es la primera parte del rostro blanco de nuestro pingüino si se dieron cuenta la roseta no fue totalmente circular quedó con relieves por los cortes que hicimos para hacer la siguiente parte vamos a hacer lo mismo totalmente con estas hojas vamos a marcar dos centímetros y vamos a doblarlas estas son nuestras piezas bases en este procedimiento para esto vamos a necesitar dos para hacer el primer circulito y todos para hacer el segundo lo que yo hice es tomar una regla y marcar la mitad del ancho de nuestra cusanito y vamos a marcar con una regla y un lápiz la mitad lo vamos a hacer en estos dos gusanitos para que posteriormente nos sirva de guía y podamos recortarlos y dividirlo en dos voy a tomar mis tijeras y lo voy a partir por la mitad vamos a tener de estos dos gusanitos cuatro piezas pequeñas lo que yo voy a hacer es ubicar dos piezas de un lado y dos piezas del otro para proceder a hacer lo siguiente vamos a tomar pegamento y vamos a unir las dos piezas lo que yo quiero generar es una especie de medio círculo y para esto voy a utilizar estos dos gusanitos que ya habíamos cortado y pegado anteriormente para que nos quede y hagamos el procedimiento de la siguiente manera vamos a tomar un pedazo de cartoncillo o cartulina o un material rígido que nos va a servir como soporte y base para pegar nuestra roseta lo que yo quiero hacer es pegar esta pieza la primera pieza que habíamos hecho basándome en la mitad del círculo y para esto yo voy a marcar con una regla la mitad de este una línea para que me sirva como guía y yo no me pase de esta mitad porque lo que yo quiero es que esta pieza parta de la mitad hacia abajo voy a tomar mi pistola de silicón y voy a colocar pegamento únicamente a la mitad de abajo y posteriormente con mis manos voy a unir la roseta y la voy a colocar con mucho cuidado haciendo los ajustes necesarios para que me quede pegada en la línea guía que habíamos marcado antes voy a pegar voy a acomodar y nos tiene que quedar algo así si se dan cuenta no estamos pegando una roseta circular estamos pegando una primera parte que va a ser parte del rostro blanco de nuestro pingüino vamos a proceder a hacer lo siguiente vamos a unir nuestros gusanitos que habíamos apartado y vamos a generar una especie de medio círculo a la mitad de este tiene que quedar como un abanico porque posteriormente vamos a hacer el medio abanico del otro lado o sea del lado derecho vamos a tomar pegamento y vamos a unir estos dos gusanitos ustedes pónganle pausa si tienen alguna duda regresa en el vídeo lo importante es que entiendan cómo hacer las cosas vamos a proceder y vamos a pegar este gusanito para que nos genere un gusanito más largo vamos a presionar con nuestros dedos y posteriormente vamos a cerrar para mantener la forma que ya teníamos anteriormente para pegar este gusanito no pierdan la secuencia que tienen sus dobleces en la primera parte de esta roseta y yo voy a recortar en este momento este cachito porque es el que me sobraba y no me permitía seguir la secuencia para pegar este gusanito vamos a tomar pegamento y vamos a pegarlo de esta manera vamos a pegarlo a la mitad para que posteriormente al momento de colocar pegamento podamos pegar la otra mitad y que nos quede algo así como ven ya tenemos la primera parte lo único que nos falta es fijarlo para esto yo lo volteé y con un pedacito de cartoncillo o cartón o cartulina puse un poquito de silicón caliente uní con mis dedos la roseta y coloque este pedacito de cartón posteriormente lo volteé para fijarlo totalmente lo acomode para que me quedara totalmente como yo lo quería y posteriormente coloque un poquito más de silicón caliente en la parte de abajo para que quedara totalmente fijado y no se levantara esto lo estoy haciendo totalmente para que me quede la figura que yo deseo en el centro del rostro de mi pingüino como ustedes pueden observar no es una roseta circular en sí toda es una como transformación de una roseta vamos a proceder a hacer lo siguiente el mismo procedimiento tal cual para hacer el lado derecho vamos a ponerlo de un lado y vamos a cortar otros cuatro gusanitos vamos a tomar pegamento de nuevo vamos a hacer absolutamente lo mismo que hicimos con esta parte anterior vamos a colocar vamos a pegar hasta tener un medio círculo una media luna o un abanico como tú quieras llamarle y vamos a tener una pieza así esta pieza la verdad se ve súper padre porque es la que le da el toque especial a este pingüino es por eso que te menciono que el vídeo te lo voy a dividir en dos partes para que en esta parte tú aprendas a hacer esta roseta paso a paso y vamos a tener una pieza así y vamos a continuar con el siguiente vídeo ya que tenemos esta pieza blanca en la segunda parte del vídeo te enseñaré ahora sí armar y hacer en su totalidad todas las piezas para recrear y hacer este súper hermoso pingüino no te olvides de suscribirte darle me gusta compartirlo y comentarlo y sobre todo en la cajita de descripción te dejaré el link de la parte 2 del vídeo para que tú puedas hacer ahora sí este pingüino adiós y y y